Andas diciendo que me muero por tu amor, y eso es mentira A mi se me hace que andas hablando de ardor, porque supiste que ya te encontré en mi vida Y si te duelo no me culpes por tu error, yo te comprendo, sé muy bien que estás herida No andes contando, no se vayan a enterar, que es al contrario Que tú te mueres porque te vaya a rogar, que varias veces ya me has andado buscando No andes contando que no te pude olvidar, no te das cuenta que nomás te estás quemando De que mueren los quemados, dicen que de puro ardor Y dicen que de la muerte la del quemado es la peor No andes contando, no se vayan a enterar, que es al contrario Que tú te mueres porque te vaya a rogar, que varias veces ya me has andado buscando No andes contando que no te pude olvidar No andes contando, no te das cuenta que nomás te estás quemando De que mueren los quemados, dicen que de puro ardor Y dicen que de la muerte la del quemado es la peor No andes contando, no te das cuenta que 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 Gracias.